Si alguien en la casa desea que yo pueda ayudar Recordándome del pacto que hice con mi amigo Donatán Quiero hacer misericordia con razones humanizadas Si vale la escondión, ah, que existe uno mi señor Que habita en lo de mar, tierra de princesa y olor Todo te regala la miseria y ganar Es una tierra sin sueños, señor, lugar de tu amor A mi pregunta sin más, háblame más de este hombre Por favor, ya dígame su nombre Señor, se llama Nefibocet, más él no puede andar Es inválido, señor, no se puede ni arrastrar Mantalla va a ese hombre, que con él yo quiero hablar Y dígame su nombre, que reina cuando hay nada más Y mirándole a los ojos le digo estas palabras Lo que era tuyo, te devolveré Voy a resituir lo que la vida cerró El único en la casa de Saúl Ya no será más sangre, a quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la beca del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a cenar de ganado del rey La miseria nunca más conocerá Nunca Dios a lo levanto a andar Tu vida nunca más será igual Que el rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Y escucha bien lo que quiere decirte No queda tuyo, yo te devolveré Voy a resituir, tu vida cerró Que el único en la casa de Saúl Ya no será más la que A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a hacer la fe a los del rey La vida ya nunca más como será Una diosa no le va a pasar Tu vida nunca más será igual Que el rey te va a llamar Todo lo que el enemigo te robo hoy Esto lo va a volver a 100 por uno Gloria al Señor Jesús Porque así dice su palabra, ¿ves? Gloria a Jesús Me invito a lo que hemos merecido El llamamiento del rey Gloria al Señor Jesús